La vida sin ti En vez de igual Sentiste vuelo Yo confiar Que diría donde pueda Si no vivo más Siguiendo tus pasos Segundo puedo estar Es tarde un día Sin armar Que decir Y ser Segundo Mi vida Si todos me caen Tú no caerás Ni has demostrado Por tu corazón Tú te dirás De mi Jesús Por amarme Por amarme Caminar Te dirás La tierra La luz Una mente Por amarme Te dirás Para expir Una mente Por amarme Te dirás Te dirás Por mi Jesús Te dirás Por amarme Te dirás Por amarme Te dirás 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 Si se segurarías Todos mis sueños Tú lo querías Hoy es demostrarte Tu nombre Todas Tú te dirás De mí De su día Por amarte Por amarte Camila De aquella cruz Por amarte Por amarte En tu enseñanza La Espíritu Por amarte Por amarte Por amarte Por amarte Por amarte tan grande es tu amor no podría pagar mi amor por amar